parece ser que a los japoneses no les está sentando a muchos japoneses no voy a decir que son todos vale de momento os digo que van más de 65.000 esto lo digo porque cuando yo hago la captura de esta noticia es el 1 de julio estamos a día 6 tiene 5 días de retraso va todo bien chicos va todo bien vamos al día vamos al día no me metáis prisa yo comento las cosas un poco pues cuando a mí me va apeteciendo resulta que algunos japoneses no están para nada contentos con el personaje de yasuke en assassins creed shadows y bueno pues han lanzado una campaña en change.org en donde están recogiendo firmas para que hubisoft no lo lance lo cancele cancele el lanzamiento vale que pasa que cuando capturé esta noticia con leticia que era 1 de julio creo que el top el digamos el la meta que se habían puesto el gol que se habían puesto en la en change.org estos japoneses que hicieron la página era de 25.000 vale en unos cuantos días pues ya ya estáis viendo ahora el top el en la meta están 75.000 y esta mañana estaban en 63 o 65 una cosa así entonces bueno es simplemente digno de ver y de escuchar de leer lo que tienen que decir los japoneses con respecto al tema de yasuke y de todo el asunto este de volver a una persona un personaje que realmente existió y que es un personaje histórico muchas gracias curo wolf gamer hola vicky ya amerito alcanzamos el año de estafas gracias por tanto y perdón por tan poco 11 meses besazo enorme para ti curo wolf gamer muchas muchas gracias casi un añito entonces bueno si vicky explorer vicky explorer rigoberta así aquí vamos a ritmo de ellos que soy boomer sabes me costó a mí me costó aprender a usar el chrome en su día no no me costó nada no me costó nada sobre todo porque en aquella época cuando empecé a usar el chrome yo venía del safari porque tuve un mac cosa que no va a volver a pasar en la vida os lo prometo nunca más en la vida voy a volver a tener un mac así que sí pero más o menos más o menos no es que me costara pero sí que me costó adaptarme al cambio del internet explorer al safari y después al chrome pero bueno no pasa nada estos son cosas de boomers cosas de gente mayor que yo soy una señora muy mayor entonces bueno los japoneses muchas gracias el último mono por tu suscripción besazo enorme los japoneses algunos de ellos han decidido lanzar esta campaña y junto ya sabéis vosotros que con las campañas de change.org siempre hay un motivo una motivación siempre hay como un como un manifiesto no como un comunicado que justifica esa campaña entonces bueno vamos a verlo vamos a ver de qué va todo esto ya sabéis que el personaje de yasuke es un personaje que verdaderamente existió y que pero que luego posteriormente su historia está bueno posteriormente en su día su historia fue una fantasía la historia de que fue un gran samurai pues fue una fantasía escrita por por gente que no que quería que fuera así y ahora posteriormente a día de hoy se está editando su historia lo estamos viendo a tiempo real en wikipedia vale dice gatitos jugones sí sí mucho personaje histórico pero se han inventado la historia y tuvieron la osadía de cambiar la wikipedia ahí está para que coincidiera con lo que lo que decían ellos muchísimas gracias yoli por esos vitazos muchas muchas gracias y vamos a ver de qué va todo esto y qué es lo que están diciendo y lo que piensan sobre todo lo que están pensando los japoneses qué es lo que ellos están opinando más que pensar qué es lo que opinan de bueno de que hayan de que un estudio no es como joder que no que que conveniente no o sea es como por qué por qué tiene que ser siempre en contra de los europeos y ahora ya empezamos a ver que es en contra de los japoneses también pero el resto el resto de culturas sí sí que hay que empoderarlas y sí que hay que respetarlas y celebrarlas no pero las que a ellos no les interesan no siempre es como un poquito conveniente no pero bueno vamos a ver la noticia los jugadores japoneses piden a ubisoft que cancele assassin's creed shadows y acusan al juego de ser un grave insulto a la cultura y la historia japonesas para sorpresa de todos aquellos que no tienen un ápice de ser por lo menos la gente que lo está firmando recordad que hay 63 mil firmas vale 63 mil personas no sé si todos serán japoneses obviamente 63 mil personas ahora mismo no están de acuerdo y piensan que esto es un insulto hacia su cultura sentido común los jugadores japoneses no están contentos con la decisión de ubisoft de utilizar la primera incursión oficial de assassin's creed en la nación insular como plataforma para más activismo por la diversidad el próximo assassin's creed shadows que se desarrolla en la era senkou de la historia feudal japonesa contará su historia a través de los ojos de dos protagonistas distintos naoe una ninja completamente ficticia y yasuke una versión muy romantizada del hombre negro africano del mundo real que sirvió brevemente como sirviente del famoso señor de la guerra japonés oda nobunara cabe destacar que la decisión de presentar a yasuke como uno de los protagonistas del juego marca la primera vez en la totalidad de assassin's creed que una figura histórica del mundo real aunque una versión altamente ficticia de ella estará disponible como personaje yagrebel ya sabéis que leticia no dice jugable dice yagrebel bueno por lo menos hemos conseguido que ya no diga gracias ahora dice racial ahora ya lo dice bien gracias calenda maya por regalarle una suscripción a super sucs muchísimas gracias besazo enorme para ti con este fin creyendo que la representación de yasuke en sadows como un samurái en toda regla en lugar de un simple sirviente era culturalmente insultante y un intento manifiesto de revisionismo histórico un jugador exactamente es eso revisionismo histórico ni más ni menos por japonés descontento recurrió a change or el 19 de junio para lanzar una petición exigiendo que ubisoft no sólo devuelva el juego a la mesa de dibujo sino que cancele por completo sus planes para su desarrollo a ver es un esto ya es un poco es un poco exagerada la petición vale o sea es un poco exagerada porque está directamente pidiendo que se cancele que se cancele la salida del juego vale y recordad una cosa ahora vamos a ver unos cuantos tweets vamos a ver una cosa aquí se viene cringe no no quería deciroslo tan pronto quería que fuera una sorpresa pero se viene cringecito porque tengo una feminista explicándonos por qué poner a yasuke está muy bien vale o sea feminista igual la peor opinión que vas a oír jamás pues eso tenemos a una feminista una feminista que la opinión de los japoneses se ve que no no le importa vale la opinión de los japoneses son unos racistas vale básicamente eso lo vamos a ver y después vamos a ver unos cuantos tweets con más actualizaciones sobre esta campaña precisamente recientemente se ha planteado un grave problema de precisión histórica y falta de respeto cultural en relación con el próximo lanzamiento del desarrollador de juegos ubisoft assassin's creed shadows explica el creador de la petición si misu toro sobre su propósito traducido automáticamente a través de dpl el juego se basa en el tema de los samuráis japoneses se ignora el hecho de que los samuráis esto es lo que pone ya en la petición de change.org vale una clase superior de samuráis y deberían ser gokemono o sirvientes de la nobleza de hecho el primer europeo en recibir el título de samurái william adams miura anobori era un banderizo con 250 un antiguo esta historia la vimos aquí el primer samurái no japonés vale que era william william adams me parece que se llamaba bueno que era creo que era holandés y que vimos su historia aquí en el extracto que hicimos en su momento que básicamente básicamente como que él él había muerto su identidad o sea su nombre real había muerto y le bautizaron con otro nombre para ponerse al servicio del emperador entonces a su esposa le dijeron que se había muerto pero él durante toda la vida que estuvo en japón a su esposa creo que era en holanda no sé si era holanda o era otro país perdonarme porque estoy hablando de memoria básicamente le seguía mandando aunque estaba muerto supuestamente le seguía mandando todo el dinero que ganaba sabes a su esposa en europa no sé si luego además se casó allí con otra mujer no lo sé vale muchas muchas gracias a cassette 1988 me encanta tu nick muchísimas gracias por tu suscripción con prime besazo enorme unidad de medida japonesa uno coco igual a 180 litros barra diagonal 48 galones utilizaba coloquialmente para referirse a la cantidad de arroz que podían producir las tierras de una persona y sirvió a tokugaba yeyasu a lo largo de esta historia ubisoft sigue sin comprender la naturaleza y el papel de los samuráis continuó toro esto es un grave insulto a la cultura y la historia japonesas y podría dar lugar al racismo asiático exigimos que ubisoft detenga de inmediato el lanzamiento de assassin's queer shadows y muestre una investigación seria y respeto por la historia y la cultura japonesa necesitamos tu firma concluye finalmente dice ram tavern entiendo que se excusen con que es un personaje ficticio pero entonces porque cambian la wiki firma esta petición para que ubisoft conozca la importancia del respeto cultural y la precisión histórica al momento de escribir este artículo la petición ya ha obtenido 21.465 firmas y sigue sumando para alcanzar su objetivo total de 25.000 y contrariamente a lo que muchos partidarios de la dirección narrativa de sombras quieran afirmar la mayoría de sus firmantes son japoneses es que yo he visto he visto a progresitos poner que muchos de los firmantes y gente que está grabando vídeos apoyando esta petición grabando vídeo pues ya sabéis que se puede grabar vídeos a change punto org y subirlos explicando por qué vas a firmar vale porque estás apoyando eso que hay muchos occidentales vale pero sí que es verdad que los comentarios con más likes son de japoneses que la publicación es japonesa y que muchísimas personas que están comentando son japoneses vale aunque hayan personas occidentales que los estén apoyando que digo yo cuál es el puto problema que pasa o sea no se les puede apoyar no puedes no puedes ser de otro país y estar de acuerdo con lo que dicen estos japoneses en concreto que tenemos que que dejar que solamente hablen los japoneses aquí es como no si yo creo también que es una apropiación cultural horrorosa y que cambia totalmente la narrativa para complacer a los progresos occidentales yo también creo que y encima para eso sabes porque si fuera que es yo que sé que es que es algo que no es político que es algo que lo han hecho simplemente pues eso que es un personaje ficticio vale digo yo muy bien pues vale es un personaje ficticio pero no estás cambiando totalmente el personaje y lo que es el personaje y es que encima pues eso te has dedicado durante un montón de días a alterar la wikipedia sabes es como vale si es una ficción puedo perdonarla se lee dice edwin vicky en el gameplay de asasen chrisado yosuke va caminando por un pasillo los npcs japoneses se inclinan a su paso como si le debieran pleitesía me puso furiosa el poco respeto hacia la cultura historia de japón es que es eso eso es lo que no quieren ver los japoneses sabes esta es la crítica o sea la crítica el comentario perdón en la campaña que más likes tiene vale dario de un seguidor mejor valorado publicado por un usuario que se identificó como talla yo sin embargo no podemos tolerar de ninguna manera falsedades como fiel a los hechos históricos y yasuke fue un gran samurai negro si no se controla y se cree que son hechos históricos los japoneses serán vistos como tratando de ocultar el hecho de que los negros fueron grandes y se convertirá en una historia de que los japoneses están discriminando a los negros y eso es muy importante porque si ahora esto apoyado por por la manipulación de wikipedia y que ahora la digamos el juego se presente como basado en hechos históricos va a parecer que durante todo este tiempo japón ha estado ocultando que hubieron samuráis negros sabes y entonces van a decir ostras qué racistas son los japoneses sabes o sea es como no podemos tampoco dejar que piensen que nosotros somos los racistas sabes dice ducu japón qué bonito es japón es evidente añadieron de hecho internet en el extranjero ya está mostrando esta tendencia esto es una falsificación de la historia japonesa un insulto al pueblo japonés y una clara discriminación contra él claro del mismo modo en su segundo comentario con más votos una persona no identificada de toyama japón opinó yo era fan de la serie assassin's queer pero cuando se anunció fue un impulso políticamente correcto hacia los negros y lgbtqi yasuke es retratado como un samurái noble que podía inclinarse y esto se trata como un hecho histórico en un intento de heroizar a los negros y difundir una historia falsa por el mundo escribió el usuario esta historia falsa de yasuke se puede atribuir al libro de thomas lockley nabu naga and yasuke black samurai survivors of enoji tenéis todo todo el lore de esto lo tenéis en el vídeo que hice en su momento en el vídeo que subimos en su momento tenéis todo el lore de esto vale de de dónde viene que yasuke era samurái que es una invención de dónde viene todo eso esto más o menos es resumido pero lo tenéis todo porque lo documente súper bien vale dice danidaginda no dice nada sino que se hace miembro durante seis mesesitos besas enorme para ti y mauricio dice en todo su derecho a reclamarlo es como hacer una assassin queen de una tribu africana y por excusa hacen a un guerrero más blanco que el marfil gustaría exactamente exactamente es que vamos a ver están le están hablando poniendo este personaje le están hablando a los afroamericanos activistas de hoy en día están quieren incluir a los afroamericanos activistas de hoy en día recordar que a esta gente los africanos de verdad les dan igual recordad recordad esto es muy fuerte y esto hay muchas veces que se nos olvida cuando salió el street fighter 6 me parece que era el 6 que aquel era un desarrollador de videojuegos dijo en twitter que era la primera vez que había una mujer negra en street fighter y es como no y le pusieron todos la imagen de cómo se llama la chica de nigeria creo que era leona se amaba o no me acuerdo siempre se me hizo el pelo blanco que es de ni creo que era de no de nigeria no era de kenia de kenia de nigeria uno de los dos elena exacto y le pusieron perdona elena está aquí y el tío dijo ya pero es que no estoy hablando de de personajes femeninos africanos sino afroamericanos y es como a a vale a vale vale entonces ya vemos un poco por dónde van los tiros no te importa el color de la piel lo que te importa es la procedencia lo que dientio lo que justificó esto tenéis vídeo en el canal principal lo que el tío justificó era que no había una representación de personajes afroamericanos de mujeres afroamericanas que sufren un tipo distinto de discriminación al de las mujeres africanas o sea las mujeres que son pues eso creo que era de kenia me parece vale la que tiene la es la chica que tiene el pelo blanco y corto en street fighter vale la el personaje este femenino y es como a vale 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 entonces de lo que estás hablando es de la opresión entonces es una cosa vamos o sea de las oportunidades que tiene una mujer en áfrica sabes las oportunidades que tiene una mujer en áfrica las estás poniendo a la altura de una chica afroamericana que nace en el país más rico del mundo es como qué cojones me estás contando amigo o sea el delirio progre es algo es algo importante entonces es ellos no están haciendo esto por una cuestión de es que nos preocupamos por la pobreza de las personas africanas porque en el fondo ya su que era africano no era afroamericano lo están haciendo ellos lo están haciendo para representar a los afroamericanos de hoy en día es lo que están haciendo y es como a ver es que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido lo mires por donde lo mires esta historia falsa ya se ha difundido en el extranjero e incluso la embajada de brasil en japón ha tuiteado que yasuke es un héroe esto es una falsificación de la historia no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que suceda exacto además el contenido del juego y la respuesta del fabricante no mostraron ningún respeto por japón es insoportable ver a samuráis negros masacrando a japoneses por la presente me opongo en tercer lugar otro usuario japonés declaró aunque lanzamiento sea forzado es mejor expresar una opinión contraria esto se debe a que en el extranjero si no expresas tu opinión se considera que estás de acuerdo con ella si expresas tu objeción como individuo es probable que te aplasten por lo que es mejor ponerla como firma para que permanezca como una opinión también deberías expresar tu objeción en inglés y francés también sería bueno hacer una imagen o caricatura de este tema pues es bueno lanzar un juego creativo y gratuito explicaron para los japoneses el color de la piel no es un problema pero el funcionario no debería decir que este juego es un hecho histórico ahí está no debería decirse eso especialmente en una serie que se dice que es fiel a la historia si vas a lanzar el juego deberías poner un gran cartel que diga que es ficción en la parte superior del juego y en las relaciones públicas para los países extranjeros al tomar nota de la batalla en curso en las distintas páginas de wikipedia sobre yasuke entre historiadores reales y activistas históricos con respecto a su condición de samurái el usuario afirmó y no deberían alterar wikipedia para sentirse mejor van a borrar del mapa aquel que fue traído a japón como esclavo pero que trabajó duro para vivir en esa época es que ese es el rollo además o sea haciendo esto lo que estás consiguiendo es que una persona que consiguió sobrepasar su posición de esclavo vale pues subir unos cuantos digamos niveles en el estrato social de la época que eso quede borrado sabes y eso fue un gran logro para el yasuke real o sea eso fue un gran logro y eso es algo admirado en japón no tiene por qué ser un samurái para que los japoneses admiren la historia de yasuke no tiene por qué ser samurái y tú te la estás cargando y la estás invisibilizando ese es el punto aquí dice mauricio la arrogancia de los progres da asco ahora pueden juzgar la cultura de otro país exactamente a veces pienso que sólo buscan cómo ser racista sin ser cancelados exactamente continuaron si permitimos que esto suceda se nos considerará como si hubiéramos permitido que continuara la discriminación intencional y no intencional contra los japoneses y los asiáticos quienes dicen no te enojes tanto por un simple juego se enfrentarán a la realidad dentro de cinco o diez años concluyó el individuo se darán cuenta de que no tenían esa intención cuando se enfrenten a la realidad entonces será demasiado tarde y esto esto que dice es algo muy cierto esto que dice está está este comentario en en change.org esto que dice es muy cierto este tipo de cosas empiezan en la cultura y al final acaban en leyes para acaban en leyes acaban permeando a la sociedad y acaban en leyes que vete tú a saber qué pedrada se inventan los progres en su momento para acabar legislando porque es que los japoneses son racistas sabes y a lo mejor se inventan alguna burrada o algo le ponen trabas a los productos japoneses o cualquier cosa en su momento o sea todo estoy exagerando vale pero sí que es verdad que todas estas ideas empiezan aquí y al final acaban plasmadas en leyes y tenemos absurdeces tan gigantescas como que hayamos estado padeciendo a feministas diciendo que el no por es el culpable de las violinizaciones vale y a día de hoy en españa el gobierno pretende veis como al final esto siempre tiene una consecuencia y siempre va más allá el gobierno de españa pretende poner un pajaporte para que la gente pues para limitar el no por porque el no porque son los causantes de las violinizaciones no son otras cosas que todos sabemos qué cosas son no eso no es vale eso no es es el no por sabes entonces claro esto al final tiene sus consecuencias y esto puede tener sus consecuencias vete tú a saber con qué puta paranoia les pueden sorprender en una ley o bueno ya lo vimos no y esto no es no es algo que no hayamos ya que no sepamos ya el el partido comunista de japón dentro del partido comunista de japón está está el feminismo vale todas las feministas japonesas están dentro del partido comunista en japón pues las representantes del del feminismo dentro del partido comunista de japón llevaron a la onu una iniciativa para que se regulara el anime y el manga porque era sexista vale entonces todas estas cosas empiezan con esto en algún momento pues vete tú a saber lo que les imponen a los japoneses o que les vigilen a los japoneses a ver qué juegos estáis haciendo o a ver sabes esto puede acabar en cualquier cosa en cualquier cosa vale y que los japoneses es que son muy racistas entonces bueno esto por un lado y por otro lado os quiero enseñar a ver si lo encuentro de a tu momento vale y por otro lado os quiero enseñar la actualización sobre todo esto y desde luego también vamos a ver a una feminista vamos a ver una feminista esperar que lo pongo por aquí feminista feminista explica por qué es correcto que un samurai negro sea el protagonista del nuevo assassin's creed ambientado japón o sea acabáis de oír los argumentos de los japoneses pero la feminista amparada en que todo el establishment tiene su discurso ella es la que tiene razón vale y es a quien les van a hacer caso no a los japoneses sino a la feminista vale para que veáis el motivo vamos a darle un samurai negro en el próximo assassin's creed ambientado en japón y la internet pierde la cabeza no es novedad que los jugadores suelen ser reactivos cuando ve lo que interpretan como woke o una gente a progre en sus franquicias inmaculadas pero a pesar de que van a tener que superarlo tarde o temprano porque la inclusividad va a parecer forzada hasta que esté normalizada para ver que padecerlo vale porque la inclusividad es algo imparable y es algo que va a estar siempre que lo vamos a tener que padecer yo solamente te digo que ya se está empezando a hablar vale o sea ya hay periódicos como el wall street journal que ya están empezando a comunicar la idea de que la diversidad y la inclusión no son tan rentables vale no son tan rentables y que probablemente las empresas estén perdiendo mucho más dinero así que a día de hoy aunque tengáis todos el mainstream de absolutamente todas las empresas y de todos los fondos de inversión y de todos los gobiernos y de todos los medios de comunicación os den la razón a lo mejor lo que vemos a unos años a futuro es un retroceso en todas estas imbecilidades vale que por otro lado por otro lado habéis hecho lo opuesto encima lo habéis hecho mal y estáis apoyando cosas que están mal y cosas que están mal hechas y ejecutadas como este es el ejemplo más claro el tema del samurái y asuke en el juego porque para empoderar para visibilizar para para que los n palabras se sientan representados lo que habéis hecho es ser racistas con los japoneses tú lo estás apoyando pues de puta y negro es históricamente correcto en la época de japón samurái negro es históricamente correcto porque lo dice wikipedia se registra la existencia de y asuke un viajero de piel negra como el carbón que se adaptó virtuosamente al país del sol naciente esta foto está hecha por ya tú lo sabes no que fue un meme un meme que se hizo por ya y que esta foto es falsa tú eso lo sabes o sea quiero decir esta foto la hizo la gente para reírse de lo del tema del samurái y asuke es una foto hecha con ya tú lo sabes eso porque esta gente si puede esparcir bulos y fake news indistintamente indiscriminadamente tío o sea es que te la está te está poniendo aquí una foto que se hizo como meme para reírse de yasuke es maravilloso eh es maravilloso y fue ascendido a nada menos que samurái bajo el reinado de oda no no fue esto no es un samurái esto no es un samurái te pone la foto de lo que era de verdad un paje sabes te pone la foto de que era el señor que le llevaba las espadas al samurái al al emperador dice mauricio hasta las feministas de japón son brutas mira que en japón hay motivos para que tienen motivos para quejarse pero por el anime podrán ser cerrados en muchas cosas pero creativamente son reabiertos no bunaga el primero de los tres unificadores de japón polima west coast le hizo un homenaje en el festival de viña del mar en el 2023 y lo hemos visto en otros videojuegos como samurái warrior 5 y en la inspiración para el manga afro samurái pero y si no fuese históricamente correcto qué chucha importa son juegos son fantasías es como la gracia o no poder hacerla entretenida vivir sin audita tengo cero pegas con eso o sea es que tengo cero pegas con eso ya lo dije desde el minuto uno a mí me encanta la mezcla afro con el tema japonés me encanta soy súper fan de siempre mi serie favorita samurái champló qué coño me estás contando samurái champló lo digo porque mezcla hip hop para y también hay personajes negros en samurái champló no son los protagonistas pero los hay entonces es como y el tema del hip hop y del rap y de los y de los grafitis y todo ese rollo eso ya es algo muy antiguo y es algo que a mí me encanta y soy súper fan de esa mezcla siempre os digo una de mis pelis favoritas es ghost dog el camino del samurái o sea que es protagonizada por forest wittaker es como yo a mí no me tienes que convencer tú no me tienes que convencer que como fantasía mola mil la mezcla afro o la mezcla del hip hop con la mezcla del rollo de samuráis eso no me lo tienes que vender yo ya lo llevo comprando un montón de tiempo que con ya me estás contando el problema aquí es que lo vendan como algo histórico real cuando no es así y tú has utilizado para apoyarte en que ya su que es un persona que es un samurái negro has utilizado tres cosas vale una foto hecha por ya que era un meme una foto de yasuke como paje que era lo que era de verdad vale y un y un vídeo de un chico que ha hecho un cosplay de yasuke esas tres cosas has usado esas son tus fuentes vale esas son tus fuentes y por supuesto wikipedia que está ahora mismo en una polémica de edición constante del artículo de yasuke sabes entonces ese es el problema el problema es vendértelo como algo preciso históricamente cuando no lo es sabes irrefutable me ha convencido sí yo creo que sí este aro es chino no es japonés me di cuenta antes de grabar y tú crees que me voy a yo no sé si probé un punto con esto lo que quiero decir es que juguéis la hueá igual vale sí luego el juego puede estar guapísimo puede estar súper entretenido seguro que a la gente que le gusta assassin's creed se lo va a pasar de puta madre y cero pegas pero bueno esta chica vale está digamos insinuando de alguna manera que todo lo que hemos visto antes de todos esos japoneses quejándose pues a lo mejor es que esos japoneses son un poquito racistas y ya no solamente va a una cuestión de change.org sino que aquí también tenemos a un montón a bueno tenemos a este a este youtuber vale que ha hecho un vídeo de por qué todo esto es una puta burrada vale y es un youtuber japonés por cierto entonces bueno simplemente dice la ira japonesa esto es un un tweet de grooms vale que es marquen dice la ira japonesa por hace shadows está explotando los defensores de ubisoft e incluso el ceo quieren hacerte creer que la indignación japonesa por assassin's creed es sólo un grupo de racistas occidentales exactamente porque esto es lo que llevan diciendo los progres un tiempo vale llevan diciendo que cada vez que alguien pone algo sobre que los japoneses están o que muchos japoneses o que algunos pero que por lo menos lo están lo están expresando públicamente en redes sociales te quieren hacer creer que no son japoneses que son que son malvados fascistas occidentales vale y hacerte creer que la indignación japonesa por assassin's creed shadows es sólo un grupo de racistas occidentales pero los youtubers japoneses están hablando y están enojados los fanáticos japoneses del assassin's creed ven ésta como su única oportunidad de jugar como un japonés en el juego de assassin's creed se robaron y nunca volverán a tener esta oportunidad además el bueno pueden jugar con la chica vale ahí por ahí aquí no estamos de acuerdo porque hay un personaje japonés jugable como dice leti dice gatitos jugones de hecho la página de yasuke en wikipedia ahora mismo tiene la edición bloqueada y sólo en la versión en inglés está la historia del juego es que es que es así es que la han tenido que bloquear la han tenido que bloquear de tanta de tanto rollo y de tanta discusión que había en el tema de yasuke yo no sé cómo habrá quedado al final vale si wikipedia confirmando que yasuke es un samurai cuando todos sabemos que no es verdad vale bueno dice además el ceo de ubisoft los llamó racistas y odiosos por decir eso y ubisoft y ubisoft complació pero no a los japoneses continúan insultando nos insultando los mezclando las estaciones de las plantas e incluso usando caracteres chinos para los nombres japoneses es que esto lo vais a ver ahora estos dos youtubers japoneses explican uno en inglés y el otro en japonés la soberba de ubisoft al querer tener su samurai en un juego ambientado en japón dice jino rochi que hipócrita si la fantasía agrada a su ideología no importa total es un juego pero si es un juego como stellar blade está mal que sexualicen a la mujer y no es realista que las mujeres tengan cuerpos así exactamente exactamente siempre todo les tiene que beneficiar a ellos vale dice la pregonación de la precisión histórica y luego equivocarse tanto dice la edición en wikipedia para afirmar que yasuke es un samurai sin pruebas ignorando a los historiadores japoneses dice equivocarse en los detalles arquitectónicos en las costumbres en las plantas estacionales incluso después de alardear de que contrataron consultores y historiadores no locales estos son los vídeos de los japoneses o de youtubers de algunos youtubers japoneses vale voy a decir algunos siempre porque no quiero caer en que me puedan sacar de contexto y decir que todos los japoneses están pensando esto yo solamente aquí quiero dejaros en claro que hay muchos por lo menos los que han firmado ya que ahora los vamos a ver que son casi ya más de 70 mil vale los que perdón más de 60 mil los que han firmado ya vale de momento tenéis las opiniones que estuvimos viendo en change.org en el artículo de bounding to comics y además algunos youtubers con muchísimas visitas vale dice uso de caracteres chinos para japoneses famosos en piezas promocionales es que es muy fuerte todo tío el ceo de ubisoft califica a los japoneses que se quejan de maliciosos y odiosos e insinúa que son racistas directamente el ceo de ubisoft está llamando racistas a los japoneses que se quejan entonces en fin bueno vamos a ver las las imágenes esta sería la miniatura de este youtuber vale y aquí fijaos dice we were first looking nosotros estábamos mirando por alguien que pudiera ser nuestro samurái nuestro samurái en otra palabra en otras palabras alguien que pudiera llegar a ser en nuestros ojos que no fuera japonés esto es un texto es un texto de es un texto de ubisoft vale dice por aquí no usa la idea de blanco como escudo no uses la idea de blanco como escudo y ubisoft vale ahí está y aquí el otro vale que han utilizado no es no como repulsión es una indiferencia está escrito con caracteres chinos el tipo de fuente que usan no es una fuente japonesa vale eso es lo que está diciendo en este vídeo de youtube vale entonces simplemente que lo sepáis sabes que hay japoneses que se están quejando y que esto es real vale luego había un tuit de grooms pero que creo que no lo cogí pero os lo voy a enseñar porque los vídeos están teniendo muchísimas visitas no este no es vale este no es pero había otro que decía que los vídeos de los vídeos de los japoneses de los youtubers japoneses estaban teniendo muchísimas muchísimas visitas aquí está la petición aquí está la petición aquí así vale es que hay un youtuber grande japonés que se llama espérate que se llama aquí está el gran youtuber japonés kabach games ha creado una canción que critica a asasins creed y está explotando con ciento dos mil visitas y once mil me gusta en cinco horas en realidad es una canción pegadiza incluye un breve clip aquí la letra y voz de cabach música de inteligencia artificial enlace completo de youtube en respuesta y bueno dice bueno aquí dice los defensores de la rbu siguen diciendo que los japoneses están de acuerdo con asasins creed shadow y que todos los que se quejan en japones son en realidad farsantes occidentales esta narrativa se desmorona a diario bueno pues aquí tenéis a otro youtuber vale que ha hecho esta letra para que si queréis os vais al tweet de grooms y la leéis pero ha hecho una canción vale con este vídeo en japones está el vídeo vale este vídeo de aquí que obviamente no sé lo que pone no sé lo que pone esto para mí pues es japonés pues obviamente no sé lo que dice aquí pero el vídeo ahora mismo tiene once mil me gusta noventa y siete mil visitas vale y aquí está un poco y ahora mismo cuando él escribió el tweet ya tenía ciento tres mil en cinco horas vale y aquí estaría el ahí donde está aquí aquí está un poco un clip para que escuchéis y la canción critica la canción está criticando todo está toda esta polémica vale sea lo que sea que diga la está criticando aquí tenéis la letra vale aquí tenéis la letra que la no tenía gente real es la primera vez que se representará en japón somos ubi shunshan shan 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 pero qué debo hacer japón tiene historia profunda y una investigación histórica difícil el querido niño entró aquí según ellos es esencial que en el futuro en los juegos incluyan personas de raza negra por eso pensé en cambiar la historia al estilo de una formación de tiroteo samurái ulko bunaga que chi ya su que estaba allí eso es todo lo que tenemos todo el mundo se ilumina bueno aquí lo tenéis vale aquí lo tenéis como resultado de la búsqueda de diversas literaturas libros y novelas y asu que no es tan genial verdad entonces llenamos los espacios en blanco con nuestra historia creo que creo que se entiende que a este japonés youtuber japonés no le está gustando toda esta polémica dice ariel jazz vicky se cayó el directo pero ya volviste bueno pues ya volví ya estoy aquí y dice mauricio que por ser ficción no pasa nada ok entonces debe estar bien resident evil 5 aunque con resident evil 4 no dijeron nada ejem racistas bueno eso esto es la canción que ha hecho este youtuber ciento y pico mil visitas en cinco horas vale y luego lo que lo otro que iba a enseñaros que estaba por aquí aquí está lo otro que iba a enseñaros es bueno pues cómo van las peticiones ahora vale básicamente la petición de change.org para abordar las preocupaciones japonesas con asas inscribidos ha alcanzado las 64 mil firmas y él ahora ya la siguiente meta son 75 mil vale 64 mil firmas y bueno pues yo creo que ya es algo que bueno pues que va pues va aumentando y la preocupación de bastantes japoneses y yo creo que a medida que se vaya acercando el estreno de este juego pues se irá se irá viendo también no entonces bueno aquí solamente un pequeño apunte y un último apunte sobre todo esto me gustó mucho este último tweet de de grooms que dice la verdadera razón por la que tuiteo tanto sobre asas inscribidos a dos y ubisoft ubisoft es uno de los mayores defensores de day en los juegos triple a solo tienen dos juegos destacados este año y deben de tener éxito si sólo van a sacar dos juegos dos grandes triples a este año que es el asas inscribidos y el de star wars vale dice si vota con tu si votas con tu billetera ubisoft se verá obligado a cambiar ambos juegos tienen problemas asas inscribidos se burla de japón en aras de la señalización de virtudes occidentales y star wars out loud está impulsando la desfeminización del diseño de personajes femeninos triple a actual vale está haciendo un personaje femenino que parece un poco ya recordad la modelo acordaos de la modelo y del personaje final vale en asas en en star wars out loud dice ambos cobran más de más por juegos con cada vez menos contenido originalidad y jugabilidad ubisoft debería ser el objetivo principal de los jugadores este año para marcar la diferencia pide una vez más dos años para detener la propagación deja de comprar juegos de empresas que te odian vale ahí está y esto sería un poco el motivo por el que hay tanto tanto tanta crítica hacia ubisoft este año vale así que yo creo que yo creo que lo ha dicho claro vale si podéis votar con vuestra billetera y no comprar estos juegos estaría bastante bien porque así estarías enviando un mensaje de que bueno pues que no pueden no pueden insultar a la audiencia cada vez que la audiencia tiene la audiencia en este caso los clientes en este caso los jugadores cada vez que tienen una queja y llamarles con esos insultos terribles que nos llaman que por supuesto ya no significan nada pero desde luego para ellos sí entonces ya no significa nada porque nosotros sabemos que ni somos racistas ni somos machistas ni todas estas cosas que nos quieren nos quieren hacer creer que somos en su constante gaslighting vale porque esto es gaslighting igualmente o sea el hacerte creer que estás haciendo algo cuando no estás haciendo esa cosa vale o sea nos están acusando de comportamientos racistas en el caso de assassin screen o de comportamientos machistas en el caso star wars cuando no es cierto vale simplemente estamos señalando la agenda obvia evidente y que todo el mundo puede notar y también estamos diciendo a vale es que estos personajes están diseñados o este juego está desarrollado por gente que odia a los jugadores vale sin más entonces bueno estar está guay esto está guay que cada vez pues haya más gente que se esté uniendo a un poco el sentido común no así que nada le damos al auto aunque por supuesto al severe.. probablemente que sea el humildecer ese es donde nadie se madera a v vamos